Y ahí le va a la cuadra Rancho Alegre, oiga, que puro Romeo, mi raza A la cuadra Rancho Alegre llegaba un hermoso Prieto Traía un lucero en la frente, le llamaron el Romeo De un rancho de allá de Texas, unos gringos lo vendieron Martín Reumás, el pastor, que al Prieto le daba el cuido Y si hayan carlo tostado, este caballo está fino Amárrale una carrera a este hijo de Baleangiero Allá en San Julián, Jalisco, en el carril San Isidro Llegaba el Romeo a jugarles a varios caballos vino En cuarteta de tapado, sencillo embarazera el hilo Lo monta Toño Guiñaga en su primera carrera Pico junto con el Mickey entablaró la carrera El otro par no doy tiempo de que en la foto saliera Y este es el corrido, mi compa Giancarlo Tostado Y puro Puebla Un sábado 17, junio era el mes que corría En la cuarteta y en Puebla, en el verdugo sería Monterrosa, astra y el cuido, como recuerdo ese día Daniel Baez, su jinete, en las riendas del Romeo Guadaladalia en segundo, Moro Marino en tercero Mala tarde, Palmoquito, salió mal del partidero Después de posar la foto, el Romeo cayó doblado Mariano muy angustiado, trataba de levantarlo Murió en los brazos del hombre, que tristeza recordarlo Y ahí le va mi compa Cuco Y a toda esa raza de Tamaulipas Y pura escuela, tierra, brava, pariente ¡Ánimo! Dicen que por un reclamo, como llegó el caballo A la cuadra Sierra Brava Es un moroco, dos negros, de las eran castigadas El Boston, así le llama Comenzó a escribir su historia, ya trae buena trayectoria Ganándole a buenas bestias Dicen que en una sexteta, ganó la copa famada Del rey de las cuatrocientas Al compa Cuco, su dueño Y Eduardo, su buen amigo Les hablaron de la palma Querían jugarle un tapado Y el Boston entre cincuenta Al dos letras les luceaba De balean giro su sangre ligero Como su padre, en la pista se acelera Cuando arranca de las puertas Ese moro tan bonito No saben si corre o vuela Y ahí le va su saludo, compa Chuy Seguro que se oirá En un carril hay en Texas Y un carnes en sexteta Y va el portugués y el quique Treinta mil verdes se trajo Y aquí el Boston anda firme Por si es que quieren desquite En el carril las tres R's Al cementado diez cuatro Cuatrocientas le jugaba Con caritas en sus lomos Aquella tarde el morito Ya en el carril calentaba Se inmudeció aquella gente Cuando se abrieron las puertas Se vinieron muy parejos Caritas le tupe al moro Y al diez cuatro en el cabresto Le gano con el pescuezo A la cuadra a los venados Le dedico este corrido Allá tienen un caballo Es un calazango y vino Su entrenador meto cuadras Hasta Orizaba se vino En soledad de doblado Ahí entrena ese caballo Su dueño era Don Ángel Un hombre muy respetado En eso de las carreras Apenas había empezado Agricultor por oficio De esos chiles sabaneros Por su edad de buen oficio Por su edad de buen oficio Se metió de carrerero Con su caballo el lobito A muchos les dedico A muchos les pido el sexo Gracias.